Ese suspiro Apagar las estrellas el día en que tú seas una tormenta Mis letras serán nubes pasajeras Y volarán por encima de ciudades No te encendía entre fuegos artificiales No quise hacerte preguntas el día Que te tenía más cerca que nunca Palabras que fueron aviones saliendo Tu vida es como un aeropuerto Tal vez yo no tenga razones de peso Y el aire se lleva lo que estoy diciendo A toda velocidad La velocidad del viento se nos ha llegado Haciendo ver que no es verdad Contarlo me pone los pelos de puta El día que hacía más viento que nunca Seguramente cuando escuche esta letra Estaré lejos en otro planeta Contando las vueltas que doy en la cama Sin ganas de deshacer la maleta Aquella noche había una fiesta en tus ojos Yo no quería perderla Después de un suspiro El aire que queda será el huracán que hoy se nos lleva Por eso da igual lo que dijeras Yo no escuchaba siquiera en este viaje sideral Me conformaba con vivir el momento Fluir con el viento en la recta final Porque pensar que se termina me haría Pedirte esta noche volver a empezar Y ensarlo me pone los pelos de punta El día que hacía más viento que nunca 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 Pensarlo me pone los pelos de punta El día que hacía más viento que nunca A toda velocidad El viento se nos ha llevado Haciendo ver que no es verdad Eso no me pone los pelos de puta El día que hacía más viento que nunca